Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta edición de noticias y mucho más, un placer acompañarles, hoy es miércoles diecinueve de mayo, les informan Oliver Balbuena. Y Ginecten Compresa, agradecidos como siempre de ustedes que nos ven aquí en el país a través de Colorvisión, también en el extranjero lejitos, a través de Televisión Dominicana y por supuesto en vivo en todas nuestras redes sociales. Iniciamos de inmediato porque mientras el diputado perremeísta Miguel Gutiérrez Díaz aguarda detenido en Miami la audiencia de medidas de coerción por su presunta vinculación con el narcotráfico, el expediente judicial al que tuvo acceso noticias S y N muestra que un hermano del legislador y otros dos dominicanos son también acusados. El caso dejó al descubierto la aparente incursión del crimen organizado en los partidos políticos y en el Congreso Nacional de acuerdo con legisladores y participación ciudadana. Vladimir Núñez nos tiene más detalles. De acuerdo con el expediente, los otros tres presuntos implicados en el trasiego de drogas son el hermano del legislador procesado Miguel Emilio Gutiérrez Díaz, así como los otros dos hermanos Eddie de Jesús y Dani Núñez Mármol, ambos propietarios de al menos un negocio de comida y otro inmobiliario en el sector del embrujo segundo de Santiago. El expediente detalla que en el periodo 2014-2017, los cuatro implicados se unieron para conspirar introduciendo sustancias controladas a los Estados Unidos. La penetración de personas con fortunas provenientes de actividades ilícitas no solo afecta a los partidos políticos, consideró el presidente del Senado. Es que fortalecer más la familia, es que fortalecer más, más los valores, fortalecer las regulaciones, fortalecer las leyes. Además la iglesia se mostró preocupada con la situación. No simplemente es los partidos, porque los partidos los formamos nosotros, sino que la gente debiera también ver lo que tiene en su provincia, en su pueblo, para saber por quién va a votar. Sin embargo, participación ciudadana culpó a la cúpula de las entidades políticas, que personas con fortuna de dudosa reputación, ingresen a sus filas. Tanto los organismos de control no han hecho su función, no lo ha hecho la Junta Central Electoral en la supervisión y fiscalización de los recursos, del financiamiento de los partidos políticos, pero tampoco lo han hecho los partidos políticos en el escrutinio de quiénes son los que le van a representar. Y los partidos políticos no pueden seguir lavándose las manos. Diciendo, bueno, si esa persona es culpable, que lo condenen y yo no tengo que ver con eso. Sí tienen que ver. En ese sentido, la organización no partidista propuso como solución al problema la creación de un comité de ética dentro de los colectivos políticos para depurar a cada persona que desee integrar sus filas. Vladimir Núñez, Noticias S&N. Conmoción generó entre empresarios de Santiago la presunta vinculación del legislador Gutiérrez Díaz con el narcotráfico, quienes lo consideran como un emprendedor. El presidente de la Asociación de Comerciantes Industriales de esa provincia resaltó que Gutiérrez también realizaba obras sociales a través de una ONG. Una situación que nos sorprende. Nosotros podemos decir que realmente él ha sido un emprendedor durante toda la vida. Es la parte que nosotros... Los santiagueros esperan que el caso sea esclarecido. Participación Ciudadana solicitó este miércoles al presidente Abinader promover una reforma integral de los cuerpos militares y policiales para erradicar la corrupción y la falta de transparencia. Confían en que el mandatario no aceptará chantajes de quienes advierten que dicho saneamiento podría provocar desestabilización de las instituciones castrenses. El movimiento cívico no partidista hizo un llamado al ministro de defensa Luciano Díaz Morfa para que retire su carta enviada al presidente de la Cámara Baja en la que presuntamente éste pide modificar el proyecto de código penal para excluir a los militares de la aplicación de esa pieza. Y usted no se pierda este jueves en un TVT del informe Camino a convertirnos en un narcoestado. La investigación del 2015 del informe responde al interrogante tras escándalos de narcotraficantes que operaban con las puertas abiertas para permear el poder. Florian Félix Quirino, Figueroa Agosto y Arturo del Tiempo y otros manejaron a sus anchas el negocio de las drogas en el país. Su escudo de seguridad estaba compuesto por policías, militares, empresarios y políticos. Este jueves 20 de mayo a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube y por supuesto a través de Facebook. Agentes de la DNCD y miembros del Ministerio Público arrestaron a otros dos supuestos integrantes del denominado cártel de Vallaíbe vinculado a un cargamento de 153 kilogramos de cocaína por el que 21 personas ya guardan prisión preventiva. Leóncio Antonio Castro y Enrique Mota Santana fueron detenidos en allanamientos simultáneos en el Ceibo y según las autoridades están vinculados al trasiego de drogas hacia Puerto Rico en embarcaciones pesqueras. Y nos vamos a Santiago Rodríguez donde desconocidos penetraron la madrugada de este miércoles a la vivienda de un comerciante en la comunidad de San Ignacio y robaron más de 700 mil pesos en efectivo. Los atrones golpearon con una pistola a Nicolás Tomás, quien es el propietario de un supermercado. A las 3 de la mañana llegaron 4 hombres a la casa y llegaron a la habitación, nos amarraron, nos taparon la boca, nos amarraron la mano, los pies y comenzaron a... Nosotros estamos trabajando con eso, vamos a hacer lo que es el chequear lo que son las cámaras, ya llamamos a la policía científica que viene a tomar huella y vamos a ver de qué manera, vamos a tratar de todo lo posible con dar con el autor de ese hecho. Según nuestro corresponsal César Gómez, varias motocicletas han sido robadas en las últimas 24 horas en distintas comunidades de esa provincia. Ante el rebrote de coronavirus registrado en el Gran Santo Domingo, donde el nivel de ocupación hospitalaria en las unidades de cuidados intensivos es de un 80%, el ministro de salud pública informó que se mantiene la vigilancia en esa demarcación para determinar si es necesario endurecer las medidas de restricción, mientras que pese a que las autoridades sanitarias habían anunciado la ampliación de las camas y ventiladores por el repunte de la pandemia, los centros de salud continúan sin disponibilidad de camas en UCI. Sí, estamos las medidas restrictivas, pero del Gran Santo Domingo y del distrito, porque el reto de país está tranquilito. Estamos haciendo todos los trámites para seguir expandiendo el número de camas UCI en diferentes instituciones, como lo es el hospital Luis Eduardo Ibar, donde se van a ampliar unas 60 camas en el sexto piso y de estas se van a habilitar unas 25 comunidades de cuidado intensivo. En busca de combatir la pandemia, más de 3 millones 334 mil personas han sido vacunadas contra el COVID en el país. El Ministerio de Salud no reportó nuevas muertes por la enfermedad en las últimas horas, por lo que el número de fallecidos por la misma se mantiene en 3 mil 597. En el boletín de este miércoles, la entidad informó de otros 1 mil 16 contagios, con los que la positividad diaria se disparó a 22.70%, mientras que 41 mil 183 personas continúan activas al virus. Estamos frente a un inminente repunte de casos de COVID en el Gran Santo Domingo. No bajemos la guardia, vamos a utilizar siempre nuestras mascarillas por responsabilidad y respeto hacia usted y hacia los demás. Los periodistas Alicia Ortega y Uchi Lora entrevistan en exclusiva al presidente Luis Abinader al aproximarse su primer año de gobierno este miércoles a las 9 de la noche. Por acá, por color visión, imperdible. Ahí, en solos minutos, estaremos viendo esa entrevista. Y por supuesto, ¿qué temas espera usted que aborde el presidente Abinader en la entrevista que ofrecerá a casi un año de su gestión? Utilice el hashtag OpinaSYN y estaremos compartiendo sus comentarios. Al regreso, varias escuelas del Gran Santo Domingo aún no están listas para el inicio de clases semipresenciales. Muere otra persona por tomar alcohol adulterado en San Francisco de Macorís. Y en Historia Dominicana en Gráficas, uno de los momentos más significativos durante la Revolución de Abril. Aquí le contamos. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&N.